Tenemos que arrancar con esta grave información que involucra a una persona que fue víctima de un ataque armado. Ocurrió frente al Distrito Oeste. Este es parte de los registros fílmicos que generaba la gente que era testigo. Allí vemos, rodeado de gente, está tirado el hombre que terminó con dos impactos de bala en una de sus piernas. El hombre estaba esperando al colectivo allí frente al Distrito Oeste cuando fue atacado por delincuentes que lo abordaron sorpresivamente cuando pasaban con una moto y dispararon directamente sobre él sin intermediar palabras, sin intentar robarle. Directamente dispararon sobre su cuerpo impactando dos balas en una de sus piernas. Afortunadamente el hombre está fuera de peligro. Yo escuché dos ruidos similares a disparos que no estaba segura si eran o no porque no tengo tanta experiencia. Entonces salí del consultorio para averiguar qué había pasado y me dijeron que había un herido de arma de fuego. Ya los dos compañeros de enfermería lo asistieron. Entonces fui a acompañar a los compañeros que estaban acá. Había otros dos compañeros más. Le hicimos las curaciones, todas las medidas que nosotros tenemos y llamamos a la policía que ya le habían llamado a los vecinos. Y así es que hizo el traslado al paciente. ¿Trabaja en el dispensario? Sí, yo soy la jefa del centro de salud. ¿Dónde tenía los disparos alojados? Tenía heridas en la pierna. ¿Y se encontraba estable al menos en el momento? Hasta que se fue de acá estaba estable hemodinámicamente. Así que solamente le hicimos todas las medidas de cuidado que solemos hacer nosotros. ¿Y rápidamente fue trasladado a...? Sí, rápidamente. Seguida vino el CIES y lo trasladó. ¿No se pudo constatar por qué le dispararon? ¿Estaba esperando el colegio? No, eso nosotros no sabemos y no es nuestro campo de trabajo. Tenemos que volver ahora a una causa que se investiga que ocurrió el pasado 21 de noviembre en la localidad bonaerense de Colón y que terminó con el asesinato de un dirigente del gremio UATRE. Identificadas partes de las personas que estuvieron involucradas se terminó derivando en esta investigación aquí en la ciudad de Rosario y concluye en lo que ocurría en la jornada de hoy. Cuatro allanamientos en barrio Ficherton y uno en la cárcel de Piñero en el marco de esta causa por el asesinato a balazos de Mauricio Cordara, el dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. De esta manera se llevaba adelante este allanamiento que terminaba con la detención de este hombre que era aprendido allí en uno de los domicilios que fue allanado porque aparentemente estaría involucrado justamente en este hecho delictivo. En el lugar se secuestraron, como vemos en las imágenes, gran cantidad de distintos tipos de armas, por supuesto también todos los elementos vinculados a estas armas, balas y una impresionante cantidad de dinero. También en dólares y en pesos se secuestraron teléfonos celulares y varios automáticos. La caja color azul Magtech, 50 cartuchos 9 milímetros. 25 cartuchos cada una, sumando 225 cartuchos. ¡Sabes,َّ Gracias.